El gol más rápido de su extensa y exitosa carrera deportiva de Lionel Messi, pues el anterior más veloz databa con la elástica azulgrana del duelo Barcelona-Chelsea en 2018, cuando marcó a los 2 minutos y 7 segundos. Con la camiseta argentina, el gol más rápido de Messi databa del Mundial de Brasil 2014 ante Nigeria a los 2 minutos y 26 segundos. Se pensaba que estos eran los goles más rápidos en la carrera de Lionel Messi en marcar un gol, pero el récord de Lionel Messi en marcar un gol lo más rápido fue en el amistoso frente a Australia. Y es que lo hizo en 79 segundos, bueno 1 minuto 19 segundos. Y es que lo hizo además a los Leo Messi, recorriendo con el balón al borde del área rival de derecha a izquierda para evitar a cuantos defensas se le cerraban el disparo y lanzar un zurdazo que se le coló por la escuadra del meta australiano. Así que ya saben que el gol más rápido en su carrera de Lionel Messi fue en 79 segundos en el amistoso Australia-Argentina, donde obviamente ganó Argentina.